Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Crecemos para que los diáconos fieles al servicio de la Palabra y de los pobres sean un signo vivificante para toda la Iglesia. Hola, un saludo de paz y bien. Desde la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, les habla su hermano diácono Valirio Cáceres Aguirre, esposo de Andrea y papá de Daniel Esteban, de Adi Felipe y Laura María. Justamente de la intimidad del alcohó de pequeña hija de 12 años, quiero invitarles a que nos esforcemos, a que nos animemos a alcanzar la corona de Laurel en el servicio del reino de nuestra casa común. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Que el Señor ilumine su rostro con alegría el Evangelio y los mire con suprema ternura. Que el Señor les bendiga y les conceda la paz que nada ni nadie les puede quitar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a todos nuestros hermanos diáconos permanentes en toda Latinoamérica, en esta fiesta que celebramos, la fiesta de nuestro santo patrono San Lorenzo, un santo del cual tenemos mucho que aprender, adherir a nosotros esa valentía de este santo y reconocer a los más necesitados de la Iglesia. Es en los más necesitados, como dice Aparecida, en los más pobres, ahora en medio de una pandemia que nos llama a nosotros al acompañamiento en cada una de las comunidades en la cual nos encontremos. Hermanos, yo estoy muy contento y muy agradecido por esta oportunidad. Les saluda desde Panamá el diácono Eduardo Mendoza y yo le extiendo mi bendición. Que el Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes, hermanos. A todos ustedes que visitan este canal de Aguarnando TV, por intercesión de San Lorenzo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Soy Wilson Amancha, diácono permanente de la parroquia de San Miguel Arcángel de la Arquidiosis de Guayaquil, Ecuador. Hoy en este día que celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono, mártir de nuestra Iglesia, que por amor a ella dio la vida. Con todo amor, hoy en este día yo deseo para todos ustedes, queridos hermanos diáconos, junto con sus familias, para que se mantengan firme en el amor a Cristo y a su Iglesia. Pues en ella siempre encontraremos la verdad y los medios para la salvación. Y esto es lo que debemos nosotros también transmitir a las familias que nos rodean, que en Cristo y en la Iglesia podemos encontrar el camino hacia la presencia del Padre que nos espera con los brazos abiertos. Que en este tiempo de la pandemia que hemos pasado en diferentes países podamos siempre confiar en el amor y la misericordia de nuestro Padre Dios. Y que Él ricamente me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Diaconando TV y a mis hermanos diáconos en todo el mundo en este 10 de agosto de 2020 en la celebración de San Lorenzo, diácono. Que el ejemplo de San Lorenzo diácono a la luz del Evangelio sea nuestra guía para llegar a donde Dios nos ha enviado con su luz. Soy el diácono permanente Juan Carlos Quintero del Arquidiócesis de Quebec y los bendigo a todos. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde, los proteja y los libre en todo momento de su vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre. Buenos días, hermanos y hermanas. Les saluda el diácono Rafael Torres Chávez de la parroquia El Salvador de la diócesis de Caguas. En este día tan especial de la celebración de San Lorenzo, diácono y mártir, patrono de los diáconos, quiere expresar un saludo de paz y esperanza en estos momentos de tribulación y proclamar como lo proclamó San Lorenzo. Yo adoro a mi Dios y solo a él le sirvo. Por eso no temo a tus tormentos. No debemos temer a este tormento de la pandemia. Tenemos que tener paz, esperanza. Tenemos que consolidar nuestra fe. Así que ánimo que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mi nombre es John Jairo Henao. Yo soy diácono de la diócesis de Cali en la parroquia San Gabriel Arcángel. Quiero expresar mi más cordial y afectuoso saludo en el Señor para todos aquellos que nos pueden ver en Diaconando TV, especialmente hoy que celebramos el día de nuestro patrono San Lorenzo Diácono y Mártir. Ofrecemos desde este humilde diácono, en nombre de la Iglesia, una bendición para todas las familias, especialmente de mis hermanos diáconos. Y que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el Arquidiócesis de Popayán, a todos nuestros hermanos de Diaconando TV, les envío un cariñoso y fraternal saludo. En este día, cuando celebramos la fiesta de San Lorenzo, patrono de los diáconos, que el Espíritu de este Santo, que fue verdadero testimonio de Cristo Servidor, les acompañe, les guía y les anime siempre a servir en sus familias, en sus comunidades y en nuestra Iglesia. Y que siempre nosotros sigamos caminando por ese sendero de salvación y sigamos siendo verdaderos mensajeros, verdaderos discípulos, misioneros de Cristo Salvador. Reciban la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, mi hermano, mi hermano, salud y paz, Dios abençoe, todo bien? Diácono a Mauri, da Arquidiócesis de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, celebrando nuestro Padre, nuestro querido San Lorenzo, Diácono y Mártir, y en este día, pedimos que él interceda a Dios muchas bênciones sobre cada una de nuestras familias diaconas, sobre nuestra comunidad diaconal, en servicio al pueblo de Dios, en las varias frentes confiadas por nuestros bispos, pedimos a Dios que nos guíe en el servicio del pueblo de Dios, especialmente los más pobres, los sofridores, los pequeños, que San Lorenzo continúe guiando nuestro camino como vocacionados a imitar a Cristo, el servidor, que podamos dar frutos en la alegría del Evangelio. Que sea abençoado este día para cada uno de nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenas tardes. Soy Diácono a Mauri Díaz de Moura, desde Brasil, ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Mis saludos a todos y a todas ustedes. Con mucha alegría hablamos de nuestra festa, de nuestro Patrono, San Lorenzo, Diácono y Márter. Deseando a todos ustedes muchas bendiciones de Dios, por intercesión, por el rogo de nuestro Patrono y Márter, Diácono San Lorenzo. A ustedes, que pueda también el ejemplo de nuestro Patrono, inspirarles en la vida pastoral, en cuidado de la vida de los pequeños, de los pobres, también de la creación, como nos recuerda el Papa Francisco. A ustedes, mis hermanos y hermanas, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Soy el Diácono Wilmer Marín, de la diócesis de Pereira, en el Corazón Verde de Colombia. Por gracia de Dios, ordenado hace diez años para el servicio de esta diócesis. Quiero saludarlos a todos ustedes. Y en este día de San Lorenzo, desearles mucho bienestar, mucha felicidad, mucha bendición. Mi oración por todos ustedes, por sus familias. Y que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de Diaconanto, queridos amigos de lengua hispana, celebramos hoy la festividad de San Lorenzo Diácono Mártir, del que conocemos que tuvo la oportunidad de manifestar y de proclamar que Cristo es Dios hasta el último momento de su vida, pero del que también conocemos que hizo esto mismo durante toda su vida. Tuvo la oportunidad de explicarle a las personas que no conocían la Iglesia que el valor más importante de la Iglesia es, junto con Cristo, todos los bautizados y muy especialmente los pobres. Para aquellos que os estáis planteando acercaros al ministerio o para aquellos que a lo mejor nos conocéis y queréis conocer más, animaros a todos en la figura de San Lorenzo, a conocer la figura de los diáconos y a encomendarnos a Él, precisamente para cumplir la misión que el Espíritu nos tenga encomendados. Aprovechando que estamos en la festividad de San Lorenzo, os bendecimos diciendo Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy en la fiesta de San Lorenzo, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. El Espíritu Santo, que en San Lorenzo ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Monseñor Francisco Antón, Padre Alberto, todos mis hermanos sacerdotes, mis hermanos diáconos, fraterno saludo en Cristo Jesús, hoy, en el día de nuestro patrón, San Lorenzo, diácono y mártir. Este humilde servidor se dispone a orar por todos ustedes, pidiéndole a nuestro mártir que interceda ante Dios nuestro Padre por nosotros y que nos acompañe siempre para cumplir con nuestra misión que Él nos ha encomendado de servicio, de servir en el amor, de servir a nuestros hermanos. Por eso, en este día de nuestro patrón, quiero de todo corazón ofrecer mi más sincero salud y mi oración incondicional y permanente por todos ustedes. Y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y permanezca para ustedes siempre que así sea. Que el Señor esté con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Martín Castro Pérez, diácono del Arquidiócesis de San José. Con motivo a la celebración de San Lorenzo, quiero hermanos invitarles para que no tengamos temor de abrazar las riquezas de la Iglesia como nos lo enseñó nuestro Santo San Lorenzo. ¿Cuáles riquezas? Los más pobres, los necesitados, los más, los menos favorecidos. Y sea la misión que usted cumpla en la Iglesia, sea como clérigo, sea como laico, cualquiera que sea que no tengamos ese temor y que podamos entregarnos verdaderamente por estos hermanos nuestros, los más necesitados. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña hoy y siempre. Amén. Estimados hermanos diáconos permanentes, me dirijo a ustedes en este día, día de agosto, día de San Lorenzo diácono nuestro patrón a la red de diáconos iberoamericanos para que, cobijado y ejemplo de nuestro patrón seguida esta caminar de servicio, de entrega y de sacrificio al más pobre y necesitado. Que el Señor Jesús y María Santísima nos cobiden con su manto, guíen nuestros pasos e iluminen nuestros caminares. Que el Todopoderoso nos abrace con su poder y pidiéndolo al Todopoderoso que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas tardes. Les saluda el diácono permanente Ricardo Robles junto a su esposa María Gloria desde Limache, diócesis de Valparaíso en Chile para todos nuestros hermanos diáconos permanentes en el mundo entero. Reciban un fraternal saludo en este día de la celebración de nuestro Santo Patrono San Lorenzo Diácono y Mártir. Que la Santísima Virgen María nos acompañe permanentemente en nuestra labor en favor de todos los más necesitados. Y a todos los televidentes de Diaconado TV reciban la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenos días queridísimos hermanos de este canal del Diaconado. Saludos y bendiciones para todos. Me enorgullece poder unirme a la celebración de nuestro patrón San Lorenzo Diácono y Mártir que él nos interceda ante Jesús por nuestro ministerio para que lo asumamos con responsabilidad y mostremos siempre a ese Cristo siervo a ese Cristo que vino a servir y no ser servido. Desde la querida diócesis de Margarita a la cual pertenezco me uno a esta gran celebración. Que el Señor les bendiga que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días recordando nuestro santo patrón hoy en su día San Lorenzo Diácono y Mártir quiero darles gracias al Señor por cada una de las bendiciones que me da la misión impuesta como son las pequeñas comunidades samaritanas misioneras de la diócesis de Engativá. Igual también aportando al viño de Raquel en favor de los niños no nacidos y también le doy gracias por la parte de ecotología que ha venido formando desde hace dos años y estoy aportando al mantenimiento de nuestro planeta tierra en el cual pues es una misión y aunque los templos se cerraron las iglesias no todos los días estoy compartiendo el Evangelio de una manera virtual compartiéndolo con muchas personas y le doy gracias por eso y bendigo al Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Alégrate yo soy el diácono Carlos Raúl Lobo Laporte moderador del Consejo Diaconal de la diócesis de Cagua de Puerto Rico y salud a todos mis hermanos diáconos del mundo y les felicito en el aniversario de nuestro patrón San Lorenzo con gran alegría extendemos estas felicitaciones a todos especialmente a los que se conectan a través de Diaconando TV les decimos que el Señor les bendiga que el Señor los proteja que su rostro siempre resplandezca sobre ustedes y les conceda la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un saludo de parte de este servidor el diácono Luis López de la parroquia Inmaculada Concepción de Juncos en este día que celebramos San Lorenzo diácono y mártir reafirmo ese compromiso que el Señor entregó a este servidor para servir a mi comunidad a mi familia y a mi iglesia así que en este día felicito de una manera especial a todos mis hermanos diáconos y le pido al Señor que nos ayude en este camino que nos acompañe y uníe siempre ese deseo de servir y trabajar para los demás les doy mi bendición en el nombre del Padre te digo y del Espíritu Santo Amén y el Espíritu Santo estoy dispuesto Buenas tardes a todos bienvenidos a mi casa en el barrio Borinquen de Caguas mi nombre es el diácono Benjamín López Molina sirvo en la parroquia del perpetuo socorro de Villanueva en Caguas en la diócesis de Caguas en esta fiesta de San Lorenzo diácono y mártir le doy gracias a Dios y le pido para que todos sus diáconos todos sus ministros consagrados den un servicio según el corazón de Jesús buen pastor y servidor con esa gracia concedida hace un año les imparto la bendición a todos recibanla por favor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Aujourd'hui 10 août 2020 l'Église catholique célèbre Saint Laurent Saint Laurent était un jeune martyre qui a été mis à mort par Caguero qui cherchait à connaître de lui les secrets de la grande richesse de l'Église catholique et à cette interrogation Saint Laurent a respondido esto, en mostrando a los pobres, bien sûr, aquí están las riquezas de la Iglesia. Los convertirnos en trésor impérissable. Para Saint Laurent, los pobres son la gran riqueza de la Iglesia. Hoy, mis amigos, mis amigos, ustedes que suivez esta pequeña video, yo les invito a prier por la diaconía, para que ellos se donen en sacrificio para el servicio de la Iglesia, a la imagen de Saint Laurent. Entonces, tenéis una pensión particular para todos y todas las que trabajan activamente para que la Iglesia católica sea rica de sus pobres y rica también de su pobreza. Sois bien, paz y joya de Cristo a vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor, la misericordia de Dios Todopoderoso, esté con todos ustedes. Soy el diácono Armando Rodríguez, de la República de Panamá. Y en este día en que celebramos a San Lorenzo, el santo patrono de todos los diáconos, quiero enviar un saludo y muchas bendiciones para todos nuestros hermanos diáconos, y por supuesto para todo el pueblo de Dios que ha tenido a bien acogernos a su servicio y en su seno. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Desde la parroquia de Santa Bárbara, Siberia, de la Arquidiosis de Popayá, reciban un fraternal saludo a todos los hermanos del canal Diaconando TV. Hoy, un día muy especial para los diáconos, se celebra la fiesta de San Lorenzo, patrono de los diáconos, el cual nos invita a seguir en nuestro diario vivir y esmerármonos en el servicio hacia Cristo y hacia los demás. Nos invita a ser personas humildes y sencillas y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades en el día de San Lorenzo. Que sepamos los diáconos ofrecer a los demás los tesoros de la Iglesia, que no son otros que los pobres, los enfermos, los marginados, los que no conocen al Señor. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro, tenga misericordia de vosotros, os mire benignamente y os conceda la paz. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, queridos hermanos. Soy el diácono Lorenzo Durán, de la diócesis castrense de Santo Domingo, República Dominicana. Les saludo con mucho cariño en esta fiesta de San Lorenzo Diácono. Y pido a Dios que por la intercesión de este santo, podamos copiar las buenas obras que Él hizo y ellas nos lleguen a la santidad y que nos proteja de esta pandemia del coronavirus. Les imparto mi bendición. Que el Señor le bendiga, le proteja y le libre de todo malo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola, queridos hermanos de Latinoamérica. Feliz fiesta de San Lorenzo, nuestro patrón. Ojalá que el Señor nos regale a todos y brindarnos enteramente a nuestros hermanos y hermanas como San Lorenzo lo hizo. Ojalá que todos podamos darnos enteramente. Que la bendición de San Lorenzo en esta fiesta nos llegue a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucho gusto. Mi nombre es Camilo Alberto Roja Rodríguez. Y mi esposa, Patricia Vivas Hernández. Fui ordenado el 21 de noviembre del 2015 por el Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez. Actualmente me desempeño como diácono permanente en la parroquia de San Ambrosio. Y también desempeño mi labor pastoral en una IPS, prestando el servicio de apoyo y cuidado espiritual en pacientes paliativos a sus familias y a sus cuidadores. Lo mejor que me ha podido pasar de ser ordenado es poder servir, ayudar y colaborar, llevando un mensaje de esperanza a todos aquellos que más lo necesitan. Actualmente formo parte de la Junta Directiva en la parte de Cuidado Espiritual de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. La experiencia del diácono permanente en nuestra familia nos ha permitido vivir en oración, amor y fraternidad. Buenos días, aquí desde España, desde la diácono permanente de Siderio, envían el día de San Lorenzo, nuestro patrono, la bendición para todos los diáconos y sus familias, tanto transitorios como permanentes. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les habla el diácono Manuel Rodríguez, desde aquí de República Dominicana, que también pertenece a la red de diáconos permanentes iberoamericanos. Y hoy tenemos el honor de celebrar la gran fiesta de nuestro patrón, San Lorenzo Mantegui, del siglo III, nacido en Huesca. Este diácono donó su vida por el bien de la iglesia, por la riqueza de la iglesia, que son los más necesitados, los pobres, los enfermos. Y murió Martín, murió Martín por ti y por mí y por nuestra iglesia. Y Cicto II, el Papa de ese tiempo, le entregó los bienes a él. Dertuliano decía, en los primeros siglos de la iglesia, sangre de Martín, semilla de cristianos. Por eso nuestra iglesia hoy, al estilo de San Lorenzo, necesita muchos diáconos. Y en honor a él, quiero en este día impartirte la bendición a ti que nos escucha y nos ve. Pues que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy especial para todos en este día, 10 de agosto, en que celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo, tú no sembraste tacañamente, tú sembraste generosamente y generosamente has recogido. San Lorenzo, tú, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, también has sido el grano de trigo que ha caído en tierra y ha muerto, pero al morir ha dado mucho fruto. Y la tierra que te recibió, la tierra que te recibió fueron las brasas, la parrilla del torturador. Enseñanos, San Lorenzo, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y a ejemplo de tantos mártires, a dar la vida, y dar la vida hasta el extremo. Feliz día para todos, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Celebrando el día de San Lorenzo, diácono y mártir, alabado sea el Señor Dios por Jesús Cristo. Soy el diácono José Carlos Pascual, y desde Brasil estoy muy feliz por todos los diáconos latinoamericanos. Hermanos, la gracia y misericordia de Dios, que se manifestó en la vida de San Lorenzo, se manifiesta también en nosotros, cuando somos testigos de la fidelidad, la confirmación del servicio, el deseo de dar la vida por Jesús y por los pobres y excluidos. Lorenzo nos deja este mensaje de aliento y esperanza. Mi noche no conoce tinieblas, toda ella brilla como la luz. No tengamos miedo a la oscuridad de las sombras. Sigamos convencidos anunciando la palabra, practicando la caridad y celebrando la liturgía con alegría. Felicitaciones por el día del diácono. Dios te bendiga en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hola, muy buenas, en el día de San Lorenzo, soy Manuel López, diácono de Cádiz y Ceuta de España. Y quiero felicitar a todos los hermanos en este gran día de los diáconos. E impartirme bendición para todos vosotros. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Demos gloria a Dios. Hoy, el 10 de agosto del año 2020, celebramos con toda la Iglesia Universal a un mártir diácono, San Lorenzo. Y San Lorenzo es el patrono de los diáconos permanentes. Por eso quiero llegar hasta ustedes, queridos diáconos permanentes del Arquidiócesis de Bogotá y de toda Colombia. Quiero llegar con un mensaje para usted como diácono, para su esposa, para su familia, para su comunidad. La misión que el Señor les confió a ustedes como servidores en la Iglesia, en la evangelización, es el servicio de Cristo que se abaja. Que en la última cena se quita sus ornamentos y se hace las veces de esclavo. Le lava los pies a los discípulos. No lo entendían. Y Pedro decía, lavarme tú a mí. Porque no entendía que el Maestro se hizo servidor. Ustedes son servidores, queridos diáconos. Y la palabra de Dios, y la Eucaristía, y la oración de cada día, y la vida con su esposa, con su familia, con su hogar, los hace cada día más instrumentos del reino de Dios. En este día los animo. Los fortalezca el Señor con su gracia. Que la Virgen María acompañe sus hogares y que la misión de ustedes, aún en medio de la pandemia, tome el ritmo de la esperanza de la fraternidad. Queridos diáconos, el ritmo en su vida lo pone Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.